Vamos al móvil, volvemos al celu con Eduardo Aguirre, el consultorio del celular con mi amigo El Flaco. ¿Cómo andás, querido? Así es, mi querido Michael. Vamos con el consultorio y una de las preguntas más recurrentes de este tiempo es, bajo el furor de ChatGPT, todas las plataformas de inteligencia artificial generativa, bueno, hay muchísimo desarrollador de aplicaciones falsas que utiliza... Dicho eso, lo he escuchado hace poco, de que te hacen creer que hay una app para eso. Claro, que te dicen, ¿querés usar ChatGPT? Bajate esta aplicación. ¿Y no es así? Y no es así, salvo en un caso. Ah, ¿sí? ¿En un caso? Claro, ¿qué sucede? Todos los que te dicen, ¿bajaste esta app para usar ChatGPT en el celu? Bueno, es todo fake y está, quiere decir, todo falso. Está hecho porque de alguna manera quieren, probablemente no sea algo tan malicioso para tu celu, pero sí seguro que quieren capturar los datos que pueden, porque vos cuando bajás una aplicación le das autorización. Y aparte no son aplicaciones por ahí que tengan que ver con ChatGPT, porque es una página web ChatGPT. Claro, en realidad es una plataforma que lo podés usar desde el navegador del celu, entrando a OpenAI, que es el desarrollador. Pero sin embargo, si vos te bajás esa aplicación. ¿Cuál? Que es Bing. ¿Bing como el buscador? De Microsoft. ¿Ese? Es el buscador de Microsoft. Ah, pero tiene otro loguito. Claro, ahora se ha actualizado. Le hicieron un refresh, un rejuvenecimiento de imagen. ¿Y este sí funciona como un ChatGPT? Claro, primero ahí tenés las, en estas tres imágenes, tenés los pasos para bajártelo, ¿no? Vas a ir a Bing, tu copiloto IA, ¿sí? Que es como ves, está desarrollado por Microsoft. Como se denomina la inteligencia artificial. Claro. Y en la imagen que viene, te voy a mostrar dónde entras. Tiene un loguito abajo al medio. Sí, ¿vamos a decir que la bajemos? Sí. ¿Está buena? Acá la tengo. ¿Sí? Sí, mirá. Yo escuché, leí por ahí, Flaco. Acá está bajada. Estoy medio obsesionado con el tema IA, ¿no? Leí que esta tiene una capacidad, digamos, como Jeep TP4, y que si les empezás a preguntar cosas ya un poco más profundas, termina prácticamente manipulándote a vos mismo. ¿Es así o no? Sí, es que el error muchas veces en el manejo de este tipo de inteligencia artificial, ya más es otra categoría, pero lo conocemos comúnmente como inteligencia artificial generativa, es pensar que todo lo que te dice es verdad. Ahí es donde tarde o temprano... La jodés. Y porque tarde o temprano se va a quedar sin la info y te va a inventar algo. No se va a quedar sin la respuesta, te va a inventar algo. Hay un montón de casos de gente que dice, che, pregunté por mí y nada, y tira data que no es cierta. En realidad sí sirve para generar, para utilizarlo en tareas creativas. Por ejemplo, ¿cómo empezarías un texto? Ahí pusiste unos ejemplos, ¿no? Claro, porque, mira, le pregunté, ¿cuánta carne para un asado de 8 personas? Bien. Y bueno, entonces te da todo este tipo de respuestas. La diferencia del chat Hippity original con este es que además te cita abajo cuáles son las fuentes que utilizó para darte esa información. Que no es una fake, digamos. Claro. Para que sepas que sacó de determinadas fuentes de información de determinados sitios que son, que están validados como entendidos en el tema, que... Si yo le digo, por ejemplo, haceme un cuento para mis hijos donde haya dragones, robots y también esté Snoopy. Y decirle de cuántos párrafos o de cuántas palabras lo querés. De 80 palabras. ¿Se puede? ¿Lo hace el Bing, el buscador? Sí, totalmente. Ah, está bueno. Sí, porque utiliza... Por detrás de Bing corre chat GPT-4. Ah, esa tecnología... Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Microsoft, que es el dueño de Bing, es inversor en OpenAI, que es la empresa que desarrolla chat GPT. Ya estamos hablando de los nuevos jugadores que están dominando en este momento el área tecnológica, sobre todo la IA. Exactamente. Bien. Entonces, ¿qué gana Microsoft poniendo plata en OpenAI? Y bueno, poder integrar chat GPT a su buscador. Como está haciendo Google ya con su propia inteligencia artificial que se llama BARD. Esa es la que viene, ¿no? Esa es la que viene en el buscador de Google. Por ahora, solo tenemos habilitado esto en el buscador de Microsoft. O sea, para tener entonces esa tecnología o interactuar con la IA, lo hacemos ahora a través de Bing, que es el buscador de Microsoft. Que te lo bajas como aplicación en el celu. Y ese sí es chat GPT original, el posta. Todo lo otro que te ofrezca utilizar chat GPT desde una aplicación, te está mintiendo. Mentiroso. Bueno, gracias querido, me encantó lo de hoy, me gustó esto de Bing, lo voy a bajar. Pausa con Juan Ingaramos, el Córdobes, y ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!